Vaya con la típica, R.A.7 Cuando tú tengas penas, cuando tengas problemas Supongo que en tu amor estés perdiendo la cabeza Para calmar los nervios y te sientas tranquilo Te recomiendo hermano un vaso de cerveza Cuando tú tengas penas, cuando tengas problemas O por un poco amor estés perdiendo la cabeza Para calmar los nervios y te sientas tranquilo Te recomiendo hermano un vaso de cerveza Olvidarás las penas, tendrás mucha alegría Pero al final todo será una fantasía Al fondo de la copa verá la imagen bella Del trago del alcohol de una rica cerveza Al fondo de la copa verá la imagen bella Del trago del alcohol de una rica cerveza Oye, allá con ese bajo Que me sirvan otra copa Quiero yo ahogar mis penas Que si son penas de amores De toditas son las peores Que me sirvan otra copa Quiero yo ahogar mis penas Que si son penas de amores De toditas son las peores Que si son penas de amores De toditas son las peores Que linda melodía Que si son penas de amores 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 Y vuelve Que me sirvan otra copa, quiero yo a ver mis penas Que si son penas de amores, de toditas son las peores Que me sirvan otra copa, quiero yo a ver mis penas Que si son penas de amores, de toditas son las peores Que si son penas de amores, de toditas son las peores ¡Gracias!